Rodolfo de Hasburgo, además de ser el heredero al trono de Austria, Hungría y Bohemia, fue el único hijo varón de la emperatriz Sisi y el emperador Francisco José. El 30 de enero de 1889, Rodolfo fue hallado muerto junto a su amante. Existen diferentes teorías sobre la verdadera causa de su muerte. En este video te contaré la atormentada vida del hijo que más se parecía a la emperatriz Sisi. Las historias de Jazmín, Rodolfo de Habsburgo. El archiduca Rodolfo de Austria nació el 21 de agosto de 1858. Fue el único hijo varón del emperador Francisco José de Austria y la legendaria emperatriz Sisi. Los primeros años de Rodolfo marcaron su personalidad y los traumas con los que tendría que lidiar toda su vida. Apenas nació el príncipe heredero, se lo arrebataron a su madre de los brazos. Sisi no tuvo fuerzas de decir nada, primero porque se sentía culpable por la muerte de su primera hija, Sofía. Sentía que no era capaz de ser buena madre, y segundo porque sabía que Rodolfo, al ser varón, se convertía en el príncipe heredero. Necesitaba ser educado como tal, y por supuesto Francisco José y su madre, la archiduquesa Sofía, sabían que Sisi era incapaz de eso. Rodolfo fue entregado a las nodrizas y creció al lado de su hermana Gisela en sus primeros años, bajo la estricta supervisión de su abuela Sofía. El emperador Francisco José deseaba que su hijo se convirtiera en el mejor militar, así que cuando Rodolfo cumplió siete años, le encargó al general conde de Gondrecour, que se encargará de la educación de su hijo. Le dio órdenes al general para que educara a su hijo con toda la rigidez de un militar. Rodolfo era un niño sensible, tenía el carácter y temperamento de su madre Sisi, así que sufrió muchísimo los siguientes meses al lado del general, quien lo despertaba a medianoche disparando su revólver cerca de los oídos del pequeño Rodolfo para que se despertara. También lo sometía a frecuentes duchas con agua helada. Este método, en vez de endurecer el carácter del heredero, comenzó a enfermarlo. Se veía pálido y cada vez perdía más peso. Por suerte la emperatriz Sisi se dio cuenta de lo que estaba pasando con su hijo. Sabía que su hijo lo único que necesitaba era amor, así que se armó de valor y se enfrentó a su esposo Francisco José y lo amenazó con irse definitivamente de Viena si no le daba el control de la educación de su hijo. La debilidad de Francisco José siempre fue Sisi, así que pese a las críticas de su madre, accedió a la petición de su esposa. Aunque lamentablemente esos meses en los que Rodolfo estuvo a cargo del general ya habían hecho un gran daño, pues toda su vida sufriría de crisis de llanto, periodos de depresión e instintos suicidas. La emperatriz Sisi se encargó de elegir a los nuevos tutores de su hijo Rodolfo, que eran hombres intelectuales y burgueses. Ellos sin duda ejercieron una gran influencia sobre los siguientes años del archiduque Rodolfo. Ya en su juventud, Rodolfo comenzó a viajar por toda Baviera, Grecia, Egipto, Gran Bretaña y otros países. Su idea de la monarquía comenzó a ser muy diferente a la de su padre. Rodolfo se había convertido en un hombre inteligente, curioso, aficionado a las ciencias naturales. La iglesia no le importaba en absoluto, se sentía atraído por la burguesía y sus ideas liberales. El emperador Francisco José cada vez se sentía más desilusionado de su hijo. Rodolfo respetaba a su padre, pero a quien realmente admiraba era su madre Sisi. Se sentía tan identificado con ella. Sisi le había heredado a su hijo su amor por Hungría y su gente. En 1980, el emperador Francisco José decidió casar a su hijo con la princesa Estefanía de Bélgica, hija del rey Leopoldo II de Bélgica, sobrina de la emperatriz Carlota de México. Este matrimonio fue arreglado no por amor, políticamente le convenía a ambas monarquías. Estefanía tenía solo 16 años, no tenía una belleza extraordinaria, era demasiado ingenua, no tenía idea de lo que implicaba cumplir con sus deberes de esposa, así que decidieron retrasar la boda unos meses para que Estefanía fuera instruida en ese aspecto. El 10 de mayo de 1881, por fin Estefanía y Rodolfo se casaron. Aunque su matrimonio no era por amor, la pareja se llevaba bien en un principio. Al año de casados tuvieron a su primera hija, a la que llamaron Isabel María Enriqueta Estefanía Gisela. Rodolfo no pudo ocultar su decepción, pues deseaba tener un hijo varón que sería su sucesor. Rodolfo buscaba con frecuencia el placer fuera del hecho matrimonial. Debido a esto, se contagió de sífilis, enfermedad que le transmitió a su esposa Estefanía, causándole esterilidad. Por supuesto Estefanía se enojó muchísimo con Rodolfo y nunca más volvieron a tener intimidad. Desde ese momento solo fueron un matrimonio en apariencia. Lo que acababa de suceder afectaba gravemente a la corona, pues al no haber un hijo varón, la dinastía de los Hasburgo corría peligro, pues solo los varones podrían llegar a ser emperadores, la famosa ley sálica. En la vida del archiduque aparece la varonesa María Betsera, una jovencita de 17 años, muy atractiva. Rodolfo y María se conocieron en una carrera de caballos, fueron presentados por una de las primas de Rodolfo. María quedó tan impresionada con el heredero que desde ese momento comenzó a coleccionar fotos de él. Pasaron de los paseos inocentes a tener su primer encuentro íntimo en una de las habitaciones de Hofburg. Este encuentro sería descrito por María de la siguiente manera. Estuve anoche con él desde las 7 hasta las 9. Ambos hemos perdido la cabeza. Ahora nos pertenecemos por completo. En los siguientes meses María y Rodolfo se verían más de 20 veces. Al parecer surgió un amor apasionado y ciego entre la pareja. Rodolfo le regaló a la chica un anillo que decía, unidos por el amor hasta en la muerte. Sin duda, era un presagio de lo que sucedería en los próximos días. Rodolfo sin consultarle a nadie le había enviado una carta al papa para tratar de anular su matrimonio con Estefanía. Por supuesto, esto sería un escándalo. El 28 de enero de 1889, Rodolfo tuvo un encuentro con su padre, el emperador. Un encuentro que sería muy importante, pues evidentemente discutieron por varias razones. Francisco José le pidió a su hijo que abandonara a María y también le reclamó su petición de anular su matrimonio sin haberle consultado antes. El emperador le dijo a su hijo que esa petición era imposible, pues en su familia el divorcio no era negociable. Y lo más fuerte de la discusión seguramente fue cuando el emperador le reclamó a su hijo que haya conspirado en su contra, tratando de derrocarlo. Efectivamente, Rodolfo estaba en contra de su padre, no estaba de acuerdo en su forma de gobernar, así que comenzó a hacer alianzas ocultas para tratar de dar un golpe de estado. Un plan que se frustró y fue descubierto por el emperador. Tras esa acalorada discusión, Rodolfo salió dejando a su padre desmayado en el suelo. Así fue como lo encontró uno de los empleados del emperador. Unos días después, Rodolfo, hijo de la emperatriz Sisi, es hallado muerto junto a su amada María, de 17 años, en Mayerling, un pabellón de casa donde Rodolfo se refugiaba cada vez que quería huir de Viena. Al parecer, Rodolfo había invitado a dos de sus amigos a Mayerling para casar. A María la había llevado de manera oculta sin que sus amigos la vieran. Al final, el archiduque se disculpó con sus amigos para no ir de casa y pasar todo el tiempo con María. En la mañana del 30 de enero, el ayudante de Rodolfo tocó la puerta de su habitación para despertarlo, pero no obtiene respuesta. Así que le llama a uno de los amigos del archiduque que se encontraban en Mayerling. Ellos deciden tirar la puerta, y al hacerlo, se encuentran con una desgarradora escena. Rodolfo y María están tirados sobre la cama. Cada uno tiene un disparo en la cabeza. Al parecer, se han quitado la vida. Inmediatamente se le avisa al emperador Francisco José de la tragedia. Cuando llega, le pide a los testigos que guarden silencio sobre lo sucedido. A María la sacan por la noche escondidas de Mayerling, fingiendo que sigue viva. Incluso le ponen un palo bajo su vestido para que sostenga su cuerpo. Posteriormente, es enterrada en secreto bajo la vigilancia de la policía de Viena. El primer comunicado que redacta el emperador es que su hijo murió debido a una apoplejía, versión que despierta muchas dudas y nadie cree. El gobierno inmediatamente cambia la versión diciendo que Rodolfo, en un momento de locura, se quitó la vida. Esta versión, aunque es creíble, implica un problema. La iglesia no le puede dar santa sepultura a las personas que terminan con su vida, pero el emperador inmediatamente le manda un telegrama al papa y después de eso, el Vaticano aprueba que Rodolfo sea sepultado en la cripta de los Hasburgo. A pesar de que él dejó una carta a su ayudante donde le pedía que lo enterraran junto a María en el cementerio de Heiligenkreuz. La muerte de Rodolfo es un misterio que deja muchos cabos sueltos, por eso a lo largo de la historia se han manejado dos teorías. La teoría número uno habla sobre el amor tan grande que llegaron a sentir Rodolfo y María y al saber que no podían estar juntos decidieron acabar con sus vidas. Junto a esto, Rodolfo al verse descubierto por su padre, al tratar de derrocarlo, se sintió humillado y decidió acabar con su vida, pues Rodolfo era un hombre con tendencias suicidas desde pequeño. Esta teoría está sustentada por las cartas que ambos dejaron a sus parientes días antes, donde al parecer de alguna manera se estaban despidiendo. La segunda teoría habla de un asesinato, pues María y Rodolfo tenían golpes y heridas en el cuerpo, como si hubieran sido golpeados con un sable. Rodolfo tenía un hundimiento en su cráneo como si alguien lo hubiera golpeado. Además, la habitación de los amantes estaba muy desordenada con muebles volcados, algunos objetos rotos como si hubiera habido un enfrentamiento en ese lugar. También la ventana estaba abierta desde el exterior como si alguien hubiera entrado y los hubiera atacado, y quizá después les hubiera disparado. En los últimos meses, Rodolfo se había involucrado con muchísima gente que estaba en contra de su padre, y al no haber funcionado su plan, se ganó algunos enemigos. También otra pregunta es, ¿por qué el emperador Francisco José no entregó el informe médico de la autopsia al gobierno? Evidentemente, quiso ocultar lo que decía el verdadero informe médico. Para Sisi, la trágica muerte de su hijo fue un duro golpe. Se deprimió tanto que la gente llegó a pensar que ahora sí enloquecería. Sisi regaló todos sus vestidos y repartió sus joyas entre sus hijas. Desde ese día, vestiría solo de negro, cubriría su rostro con un velo. Los remordimientos de madre vendrían a su mente. Se sentía culpable por haber abandonado tanto tiempo a su hijo. Deseaba saber la verdadera razón que lo llevó a quitarse la vida. Sisi, como todos querían saber la verdad de la muerte del archiduque Rodolfo. Queridos amigos, este fue el misterioso final del hijo de la emperatriz Sisi. Escríbanme en los comentarios cuál teoría piensan que es la más creíble. O si tienen algunos datos extras, no duden en escribirlos para que todos nos enteremos. Les mando un gran saludo y nos vemos en la siguiente historia. Adiós.